Bienvenidos al segmento deportivo presentado por la firma Domínguez Justo y Necesario. Después de la humillante derrota de 3 a 0 en el Clásico, los seguidores de la América convocaron una reunión para pedir la cabeza del técnico Ignacio Ambriz. Aunque esto no se les cumplirá, al menos la directiva ha decidido darles la entrada gratuita para su próximo encuentro ante León. Y aún con la presión encima, la directiva de Coapa tomó la decisión de ratificar a su estrategia en la espera de que las Osos cambien en el Clásico Joven ante Cruz Azul este sábado, ya que los capitalinos han ganado solo dos de los últimos nueve puntos posibles. Después de llegar a México el día de ayer, los jugadores que actúan en Europa como Andrés Guardado, Miguel Ayun, Guillermo Choa y Héctor Moreno no participaron en el entrenamiento previo al encuentro del tricolor ante El Salvador. El chiva Alex Zaldívar ya tiene alguna experiencia con la selección. A mí es un sueño, la verdad que vengo con esa motivación y aprovechar esta oportunidad. Independientemente de las circunstancias, venimos a demostrar la calidad de por qué el profe nos llamó y aprovecharla al máximo. El once caldas colombiano se adelantó y anunció que el técnico Javier Torrente no seguirá más con el equipo cafetero y llega a un acuerdo para dirigir a León este torneo Apertura 2016. El argentino llegó a ocupar el lugar que dejó Luis Fernando Tena, que apenas sumó cuatro de los 21 puntos posibles para la fiera. Y Andy Delort provocó caos en el aeropuerto de Monterrey. El delantero francés pasará hoy los exámenes médicos y luego firmará su contrato con Tigres. Delort estará préstamo un año con el equipo de los Tigres y si no cumple las expectativas tendrá que regresar al Cannes de Francia. La semana anterior discutimos las declaraciones del CEO de Chivas, José Luis Higuera, sobre el potencial bichaje de Alan Pulido con la escuadra rojiblanca. Higuera dijo que desconocía el tema y pidió a la afición que no se dejara engañar, pues dicen que más pronto cae un hablador que un cojo, ya que Pulido ha dejado a los privilegios griegos para ser confirmado como flamante refuerzo del Guadalajara. Según medios mexicanos, el contrato sería por cinco años. Pulido no juega en México desde 2014 cuando formaba parte de Tigres. Yacy Sardes se perderá lo que resta de la temporada tras sufrir fractura del quinto metatarsiano en el pie derecho. El delantero estadounidense también cara a Sarabaja para los encuentros eliminatorios de la selección de las barras y las estrellas. Y el Barcelona hizo oficial la contratación de Paco Alcacer. El delantero de 23 años llega procedente de Valencia, equipo con el que anotó 30 goles en 92 partidos. En la negociación entró Munir que jugará con el equipo Che a préstamo y también hay que mencionar que a las noches le tendremos a Yacyl Puig que parece ya no estará con los datos. ¡Gracias! ¡Gracias!